Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista colorador del broker ActiveTrace. Hoy es lunes 10 de diciembre del 2018. Vamos a hacer un resumen de cómo amanecen los principales instrumentos de operación en la sesión asiática después del cierre de la semana pasada. El euro frente al dólar vemos que cierra la semana pasada por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, la cual es esta línea morada, pero para hoy rompe por encima de esa media móvil. También rompe por encima del 1.1400, un número entero nivel psicológico de continuar subiendo. El 1.1500 podría actuar como resistencia así como lo hizo en el pasado. Por encima del 1.1500 su próxima resistencia más relevante sería la media móvil exponencial de 200 días, la cual se encuentra alrededor del 1.1596, nivel que en el pasado también actuó como resistencia junto con la media móvil exponencial de 55 días. Por debajo del 1.1400 de regresar por debajo de ese nivel, ya que es posible que la paridad deje una falsa ruptura por encima de esa media móvil de 55 días, su próximo nivel de soporte podría ser el 1.1300. Este nivel del 1.1300 ha actuado como soporte en el pasado, acá vemos varias ocasiones donde el precio rebota de ahí hacia arriba, por lo tanto es posible que otra visita a ese nivel ocasione que el precio rebote al alza. Sin embargo, de romper el 1.1300 hacia abajo, su próximo nivel de soporte podría ser el 1.1200. En la libra frente al dólar vemos que se mantiene dentro de este pequeño canal bajista, esta zona del 1.2660 ha actuado como un buen soporte en el pasado, por lo tanto, de volver a caer a este nivel es posible que el precio vuelva y rebote hacia arriba. De romper por encima de ese canal, por encima del 1.2800, su próxima resistencia sería la media móvil exponencial de 55 días, o el nivel del 1.2900 seguido por el 1.3000. El índice del dólar intenta retroceder hacia abajo, pero mantiene una tendencia alcista a medio plazo. Sobre el gráfico diario vemos que la media móvil exponencial de 55 días ha actuado como un buen soporte en el pasado, por lo tanto, si el precio llega a caer a esa media móvil, es posible que de aquí rebote otra vez de nuevo hacia arriba. Por encima del 1.700, su resistencia más relevante sería este pico que hizo en el 1.753, y para que mantenga su tendencia alcista a medio plazo, el índice del dólar debería de romper por encima de este pico del 1.9753. Por debajo de la media móvil exponencial de 55 días y por debajo del 1.9600, su próximo nivel de soporte más relevante sería el 1.9500. En el oro, vemos que el oro se ha visto beneficiado por la caída en el dólar. Acá se formó lo que conocemos como una especie de hombro, cabeza y hombro invertido. Por ejemplo, esta línea sería la línea de cuello, la cual fue rota aquí en esta ruptura. El precio encuentra una resistencia temporal en la media móvil exponencial de 200 días alrededor del 1.241. Al romper por encima de esa media móvil exponencial de 200 días, el precio llega exactamente a la media móvil exponencial de 55 semanas en el 1.249, como lo podemos observar sobre el gráfico semanal. Por encima de esta media móvil, su próxima resistencia más relevante sería la media móvil exponencial de 200 semanas en el 1.261. Regresando al gráfico diario, vemos que por debajo de la media móvil exponencial de 200 días, su próximo nivel de soporte podría ser la media móvil exponencial de 55 días o tal vez la zona del 1.200.